Institución Educativa Santa Rosa de Chosica Acá se está instalando Eurogol, 300 metros cuadrados Área de juegos infantiles Con grass de 40 de alto, sin relleno Esta Institución Educativa ya nos ha comprado grass en el área de allá Eurogol también Acá ya estamos terminando, falta pegar estos uniones Que es lo último que ha sobrado el rollo Y se grass presenta en Chosica, en la Institución Educativa Santa Rosa de Chosica El mismo centro de Chosica Hasta otra oportunidad Con Eurogol de 40 para juegos infantiles